Cambios en el último episodio de Attack on Titan El 87 programado a emitirse el 27 de marzo del 2022 ha sido aplazado para el día 3 de abril por lo que no tendríamos una semana de episodio ¿Cuántos meses llevará el retumbar de la tierra cruzar al otro lado? ¿Habrá parte 3? ¿Habrá una película? Comenzamos con todo lo que tienes que saber acerca del retumbar de la tierra y cómo realmente finalizará el anime de Shingeki no Kyojin Este video es patrocinado por World of Warships Si quieres vivir un verdadero retumbar de emoción, estrategia, explosiones y mucha épica entonces llegaste al lugar correcto Forma parte de los más de 44 millones de jugadores para adentrarte en una gran batalla por convertirte en el rey de los mares Elige entre buques, acorazados y barcos de gran valor histórico como el Mikasa utilizado durante la guerra ruso-japonesa Entre otros cruceros, barcos y portaaviones de la vida real y algunos que solo existían en papel diseñados por las grandes mentes bélicas del pasado Puedes jugarlo solo o invitar a tus amigos a formar una flota para unirte a conquistar el océano Conviértete en ese comandante que vive dentro de ti descargándolo en el link de la descripción Adentrate en los más de 40 mapas para que navegues con los más de 400 buques de guerra El juego es gratuito y puedes comenzar con una gran ventaja utilizando el código FIRE en el que recibirás 200 doblones, un millón de créditos entre otros muchos beneficios Aprovecha esta ventaja y descarga World of Warships y únete a la batalla al otro lado del océano El link estará en la descripción Comenzaré hablando sin spoiler Como has visto, el acto final de Shingeki no Kyojin es el retumbar de la tierra con todos los colosales En el manga, al momento de llegar a este punto Isayama nos regaló capítulos en los cuales resaltaba la ausencia de diálogo Únicamente teníamos la perspectiva de los colosales Las víctimas El mundo Esto podría traspasarse a un lenguaje más cinematográfico Y es que no carecería de sentido Ya que la propia inspiración para crear el retumbar de la tierra Fue una película Se trata de la ópera prima de Hayao Miyazaki Nausicaa en el Valle del Viento En el Dios Gigante Guerrero Como puedes ver, el retumbar de la tierra Se basa en estos gigantes que destruían el mundo Según Isayama, durante su infancia Esto lo impactó mucho Así describía que fue la inspiración Al momento de crear el ending de la segunda temporada Ya que en el Blu-ray Venía esta extra, en el cual veíamos un rayo X A lo que fue el ataque al lago La gran ciudad de Marley Así como Eren Está llevando ahora mismo los colosales hacia ahí Repitiendo la historia que Zeke una vez leyó en sus libros Entre el ambiente oscuro Y muchos elementos crípticos como el bebé Las aves Que adornan el título Isayama nos creó un símil Entre esta desgracia que marcó al imperio marleyano Y el final de la obra con el retumbar de la tierra Este paisaje desértico y grandes escenarios Ejecutados de tal manera que sean Casi un espejo de los que veremos en el final del manga Con este desierto enorme Similar a los caminos Con el sol Los titanes Entre otros elementos que nuevamente Son muy importantes como el ave Isayama nos ha creado la sensación de que todo está interconectado entre sí Por lo que esta inspiración basada en la película de Miyazaki Sería un extra importante al momento de crear o recrear la experiencia del final Brindando algo más Al final del manga cuando se publicó el volumen 34 Se agregó esta hoja extra En la cual los personajes en un universo alterno veían el final de la obra en el cine Dando indicios de que podría tratarse de una película por parte del estudio mapa Dado que para el momento de la publicación de esta hoja Ya había finalizado la parte 1 de emitirse Y esta parte 2 ya estaba en planeación bastante avanzada Por lo que podría ser un adelanto o quizás una broma Y en realidad lo que nos esperaría sería una parte 3 De hacerse realidad la película estaría abarcando gran parte del verdadero retumbar de la tierra No es que no lo veamos ahora en los siguientes episodios Pero la verdad es que la conclusión y lo que es en sí ese acto Lo veríamos hasta más adelante Ahora, en dado caso de ser una película Estaríamos ante uno de los fetiches, por decirlo así Más grandes de los japoneses y de muchísimos directores ¿Como quién? Bueno, como de Hideaki Anno, el creador de Evangelion Que en 2012 recreó a los dioses gigantes guerreros de Nausicaa en el Valle del Viento Puedes ver que en realidad estas criaturas son un fetiche Y ver esto sería una absoluta brutalidad No solo para Attack on Titan Sino también para gran parte de la cultura Ya que también en la obra de Nausicaa Esto pasa muy superficialmente No se exploraría como Attack on Titan lo haría Creando un evento que juntaría a muchos mangakas De esta ópera prima de Miyazaki Que como dato extra Tuvo que falsear las ventas del manga Así es, este manga de Miyazaki Tuvo que hacerse pasar por uno muy exitoso Cuando tenía pocas ventas Así como este canal Que tiene muchos suscriptores pero pocas vistas De esta manera se dio luz verde a Nausicaa Actualmente se tiene anunciada una ova Que cubrirá una historia extra de Mikasa Y como material extra por parte del estudio Actualmente con la adaptación de la parte 2 Mapa nos ha dejado una pista sutil por importante Para descifrar como sería la posible parte 3 o la película Y es que han cambiado el orden del manga 123 Con la llegada de los chicos a Marley Siendo un paralelo como cuando llegaban al océano Teniendo reacciones diferentes ante lo desconocido Mikasa y Armin se veían por un lado positivos y entusiasmados Como cuando están recién llegando a Marley Mientras que Eren tenía la misma reacción que tenía al ver el océano De decepción Y es que este capítulo es verdaderamente importante Para el día en el que ocurre Haciendo un poco de spoiler Este día está conectado con el manga 131 Que según rumores sería el último que adaptaría Estudio Mapa Estos rumores vienen desde mucho antes del inicio De la emisión de la parte 2 Por lo que estarían adaptándose juntos en un final de temporada Como fue la parte 2 de la Season 3 Y ya para cerrar la parte sin spoiler Que la verdad la recta final es un reto Es un reto técnico impresionante Antes de que salga esta parte 2 en estaciones de tren de Shibuya y varios lugares de Japón Se enseñaron los moldeados de los titanes como el de Grisha, Frieda y etcétera Titanes que solo aparecieron unos minutos como el de Frieda o importantes como el de Galeart Para la recta final hay que moldear a muchísimos muchísimos titanes Lo cual es un reto tremendo El hecho de hacerlo en 2D significa digamos el punto flaco de Mapa Hacer todos estos titanes en 2D Y aparentemente de hacerlo en una película Primero daría presupuesto y segundo tiempo Aunque hay rumores de que aún así Se estaría pisando un poco los talones para llegar a la película Por lo que no es 100% probable Parece más asequible lo que sería una parte 3 Pero nuevamente se necesita tiempo Y estaba claro desde el principio que no veríamos el cierre como tal de la obra Porque hay muchísimos retos antes de llegar ahí Otro punto interesante es que nuevamente recordarte Que con el cambio del manga 123 Tenemos una mejor idea de cómo cerraría el anime o esta parte 2 El episodio que se omitió el 123 Se conecta con la llegada al océano Cuando Mikasa, Eren y Armin ven de diferente manera el mundo Eren piensa en el enemigo En Marley, en destruirlo Algo que por fin va a ocurrir ahora Pero nos ubicamos unos cuantos años antes de que eso ocurra Cuando va a infiltrarse y desencadenar todo esto Entonces hay muchas respuestas Y también es un homenaje a la llegada al mar Y a la despedida de Wit Studio Que hizo demasiado por la obra Lo cual me parece bastante romántico Y bastante bien ejecutado Que se referencia a Wit Studio, la llegada al mar Con la llegada a Marley Y recordarte que desde antes de la emisión El 131 había sido marcado como el cierre o la división Entre esta parte 2 y la parte 3 o la película Así que con esto llegamos y pasamos a la parte con spoilers Comencemos con los pros Está claro que una película tendría más presupuesto Porque tendría la recaudación en taquilla Comenzando con que eso ayudaría a subir la animación Y los costes que sería moldear a tantos y tantos titanes de épocas pasadas Aunque Studio Mapa ha dado buenos síntomas en esta parte 2 Y de hecho, según varias críticas de ciertos animadores Se sacrificó la parte 1 Ya no veríamos nada parecido Sino que el estándar estaría apuntando a subir Shingeki no Kyojin ha tenido buena presencia en las salas de cine Con las películas compilatorias A tal punto de que ha formado parte de aquellos eventos Como la película de Kimetsu no Yaiba O como cuando emitieron el primer episodio de la tercera temporada Es así como una película Sería un evento realmente importante Único e irrepetible Para ver el final de la trama Los titanes de épocas pasadas Pues bien, con la animación de Freda Reis unos cuantos minutos Mapa nos dio un buen síntoma de que posiblemente veamos A todos estos titanes, esta gama enorme de titanes Hechos de la misma manera Sería una absoluta bestialidad ver a los titanes de épocas pasadas así Además de que serían 2 o 3 episodios Pero que conllevarían meses y meses de trabajo Por lo que el tiempo que se llevaría Mapa Serían pulir estos detalles Así como hay escenas que podrían alargarse O tener otro significado Ya que en el manga se traducen en cuadros como Este, este o este Que podrían aprovecharse mejor en el anime Debido a la perspectiva o los movimientos de cámara Para cuando Ise Llama publicó estos capítulos Estudio Mapa ya estaba publicando la parte 1 de la temporada final Por lo tanto, este final podría ser de alguna manera extendido O mejor ejecutado al momento de animarlo Un final extendido Ya que para el momento en el que se publicó el manga 139 Ise Llama tuvo que agregar hojas extra con la publicación del Tancobón 34 Que cerró la obra en el cual tuvimos estas viñetas En el cual veíamos el futuro del Imperio Eldiano El Gran Árbol Esto se hizo así porque el límite de la revista Se alcanzó con las 59 páginas me parece Que conformaron el último capítulo Por lo que de alguna forma El último episodio estuvo limitado en contenido Con el anime podríamos tener algo especial Con un nuevo final O algo que complemente lo ya visto Así como te mencioné al inicio del video El ending 2 Formó gran parte de la inspiración de todo lo que fue el final Elementos como la avioneta El titán de Falco El nacimiento del bebé de historia durante el retumbar de la tierra En el capítulo más metafórico de toda la trama Que fue el 134 En el abismo de la desesperación Cuando veíamos muchos paralelos a la llegada de los titanes a Marley Con el ataque al lago La gran ciudad Entonces estos capítulos de por si del manga Tenían un aire más metafórico Que se podría aprovechar mejor Si se planea diferente Casi están hechos para verse en anime Con grandes viñetas Pocos diálogos Y en verdad Un aire apocalíptico Y bastante metafórico y reflexivo Siendo lo más diferente hecho hasta ahora del anime No va a haber nada parecido a estos episodios Así como también La implementación del universo alterno Algo que ya había hecho Wit Studio Con la ova de Mikasa perdida en un mundo cruel En el que ella veía la muerte de Eren Como ocurrirá en el penúltimo episodio Acá se creaba toda una historia aparte Para contarnos este universo alterno en el que Eren pequeño Fallecía en el dirigible intentando salir del muro Acá se creaba otra línea de tiempo Donde Mikasa no despertaba sus poderes Entonces Toda esta implementación del universo alterno Se aprovecharía muy diferente en el anime De verdad Si vuelves a ver el ova Y lo comparas con las páginas del manga 138 Verás la gran similitud en el concepto Y la manera de representarlo Recientemente tuvimos un pequeño vistazo A estos universos alternos En el episodio 78 Con el Army no Taku La Mikasa Gótica Y ahora si Con esto llegamos al final del video La verdad es que hay buenos síntomas Por parte de Mappa Sobre todo al conectarlo Con lo que fue la ova de Lost Gears Que nos presentaba la muerte de Eren En los universos alternos Y con la ova que ha anunciado Estudio Mappa Que pues No decirlo menos Ha hecho de lado Proyectos como Jujutsu Kaisen Para enfocarse en Attack on Titan Y Chainsaw Man Así que Hay muchas cosas que nos esperan Con respecto al final Y pues la verdad Me gustaría saber Que es lo que tú preferirías Una película O una parte 3 De todas maneras No va a llegar este año Por el reto técnico que es Pero pues recordarte Que tiene un valor Cultural bastante grande No solo como Attack on Titan Sino para creadores Como Hideaki Anno Y para la industria No me gusta decir industria Porque es arte Que se alimenta con más arte Pero pues ya viste Que se inspira en Nausicaa Y en otros elementos De estudio Ghibli Bastante importantes El retumbar de la tierra Y lo que significaría Para el público En general Así que La verdad Yo estaría contento Con más episodios Me parecería que sería El formato correcto Ya que una película Por ciertas cosas Como las licencias Las salas de cine Los tiempos Y demás Podría complicarse un poco Ya que solo hay que ver Que no nos ha llegado La película De Jujutsu Kaisen Pero pues estamos hablando De franquicias diferentes Aún así Habría que esperar Pero yo en verdad Creo que serían Unos episodios más Los rumores Desde Japón Apuntan A que se está intentando Llegar Al proyecto De la película Pero que es Muy difícil Que de verdad No es como tan sencillo Decir va a ser una película Porque Shingeki no que oyen Ha sido un anime Tal cual Así que Yo de verdad Te diría que no te esperanzas De una película Sino que realmente Esperemos una pequeña Temporada corta Una temporada limitada Como fue la parte 2 De la temporada 3 Así que pues bueno Esta sería como mi opinión Ya completa De lo que va a seguir Y teniendo la pista Del manga 123 Que es muy similar A la llegada al mar Como ya mencioné antes Y pues bueno Esto es todo Y descarguen World of Warships Que de verdad Si quieren ayudar al canal Que nos patrocinaron este mes Por favor Solo descarga el link Y pues nada Con esto nos estarás ayudando Nos vemos el domingo Y muchas gracias Por ver el video Y dime Si estás viniendo Del debate De hoy viernes O sea Yo estoy grabando Este jueves Pero ya el debate Ya debió estar subido Para hoy viernes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video